Disfrute. ¿Un brindis? Por tu nuevo libro. No brindemos por eso. Brindemos por lo que sea que te dé ánimos. Ya no necesito ánimos. Estoy cansada. Es todo. Olvídate de todo. Solo concéntrate en el ahora. Por el amor. Por el amor. Te extrañé mucho. ¿Por qué tardaste tanto? Taylan, no me mirarás así toda la noche, ¿verdad? Porque no quiero ruborizarme frente a todo mundo. De hecho, ¿qué estamos haciendo entre tantas personas? No las necesitamos. Vamos a mi casa. De acuerdo. Lo siento mucho. Solo dame un segundo. ¿Sí, bueno? ¿Ahora mismo? ¿Puede ser mañana? Es tan urgente, pero no es posible ahora. Bueno, está bien. Ya me voy. Oye, mi amor, lo siento mucho. Tengo que irme ya. ¿Pasó algo malo? No sé si sea malo. Se les ocurrió hacer algo para el programa y quieren hablar de ello ahora. Ah, por supuesto, ve, cariño. De todos modos, ya me iba. Mi amor, por favor, perdona. Tranquilo. Gracias, señor Taylan. Te lo compensaré. Lo prometo. Te lo compensaré, lo prometo. ¿Papá? 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 ¡Gracias! Anda a la cama, corazón. Tus ojos ya están cansados. Que descanses, papá. Que descanses, nena. Descanses. ¡Gracias! ¿Mensaje de pertencia? ¿Qué es esto? ¡Gracias!